El pasado viernes 30 de noviembre en la Plaza Bolívar de la Ciudad de Mérida se llevó a cabo la Ciudad de Bate en el área de Ciencia y Tecnología. Hoy estamos discutiendo el plan de la patria con uno de los sectores que ha participado dentro de esta discusión que es el sector de Ciencia y Tecnología. Bueno, desde hace aproximadamente una semana se instalaron en distintos puntos centrales en las ciudades principales de todo el país lo que se llaman las ciudades del debate. En esta oportunidad, voceros y voceras de múltiples áreas de interés dentro de la ciencia, tecnología, conocimiento libre e innovación se dieron cita para presentar sus propuestas enmarcadas dentro de los objetivos históricos y objetivos nacionales propuestos por el comandante Chávez. Hemos recibido una variedad de propuestas que van desde proponer políticas públicas como tal hasta necesidades individuales, personales, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los sectores que ha participado muchísimo es el sector ambiental, los ecologistas, los ambientalistas, la gente forestal, han hecho propuestas interesantes en lo que tiene que ver con la conservación de las cuencas, ¿verdad?, el manejo de las aguas. En el caso de salud, bueno, hay la inquietud, una de las propuestas interesantes es la inquietud de generar el parque biotecnológico del Estado. Un programa que denominamos el programa Barsaski, que se refiere a la planificación de la formación y la inserción de los profesionales de la ciencia y la tecnología dentro de los espacios de investigación y de producción del país, pero de manera planificada en función de las líneas prioritarias del país. Nosotros consideramos que deben existir algunos nodos por región y consideramos o planteamos la creación de los Consejos Nacionales de Desarrollo de Ciencia y Tecnología. Siempre se nos ha vendido que nuestra mayor potencialidad es el turismo y el área agrícola. Sin embargo, efectivamente, nosotros tenemos un buen número de, digamos, de los indicadores en bruto de ciencia y tecnología, que son los investigadores, la producción científica, docentes, universidades en nuestro Estado. Todos esos son los indicadores brutos, los más utilizados para el área de ciencia y tecnología y tenemos muy buenos indicadores. Pero además tenemos otras cosas y es que tenemos una, digamos, una emergente cultura por la recuperación de saberes. Por ponerte un ejemplo, el día de ayer se firmó en Argentina, por cinco países, una convención internacional de acceso abierto al conocimiento. Venezuela es signatario de esa declaración universal y eso no es una cuestión que ocurre de una manera gratuita. Ocurre porque precisamente en el Ministerio de Educación Universitaria hay también activistas de software libre, activistas de conocimiento libre trabajando para ello. El tiempo para la discusión, debate y entrega de propuestas para el Plan de la Patria culminaba este lunes 3 de diciembre, sin embargo, se extendió por siete días hasta el próximo 10 de diciembre, dando oportunidad a los sectores interesados en entregar y registrar sus propuestas a través de las páginas plansocialistadelapatria.org.be o hagamospatria.org.be En el caso del Plan de la Patria, el día domingo vamos a tener el cierre de lo que es Ciudad Debate con todos los sectores, de hecho hay una invitación, se hace una invitación a todos los sectores del Estado de Mérida para que participen el día jueves, vamos a tener ocho mesas de trabajo en lo que tiene que ver con toda la vida del Estado, la vida social del Estado va a ser a las 10 de la mañana aquí mismo en la Plaza Bolívar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!